De mil cosas hablaba Verónica Castro aquí, pero también, de repente, hermanitas, también ya en la madrugada, en la nochecita, hablaba de masturba, veían fotografías muy subidas de tono, muy subidas de tono, muy, y ella daba sus comentarios, por ponerles un ejemplo de qué rico se ve, qué antojo, me enamoré. Exhiben a Verónica Castro por presuntamente acosar niñas menores de edad, aseguran que tiene problemas mentales. Verónica Castro fue exhibida en redes sociales por unas supuestas conversaciones con niñas en las que hablaba de temas íntimos y fuera de lugar. Verónica Castro se encuentra en medio de la polémica luego de que el canal de YouTube, Productora 69, filtrara supuestas conversaciones de la actriz con niñas menores de edad, en la que hablaban de temas muy subidos de tono. Aparentemente estas se dieron vía virtual y a través de una plataforma de video, en la que la mamá de Cristian Castro incluso mostraba fotos y videos inapropiados para su grupo de fans. Pero también en muchas ocasiones pues hablaba del zapito. El tema del zapito es algo más delicado y es más delicado porque resulta que el zapito lo llaman este grupo de fans a sus partes íntimas como un juego, ¿no? ¿Y cómo está tu zapito? ¿Y está bonito tu zapito? ¿Y por qué no me enseñan el zapito? ¿Y por qué no esto? ¿Y a qué huele el zapito? De acuerdo con lo revelado con el periodista Jorge Carvajal en su canal de YouTube, aseguró que tiene pruebas suficientes para comprobar que la conductora tuvo varios encuentros virtuales con jóvenes que eran sus fanáticas en las que hablaba de temas indebidos para su edad. Según el conductor existen 6 horas de video de las conversaciones entre Verónica Castro y menores, las cuales tienen entre 11 y 18 años de edad. Dichas pláticas habrían iniciado durante la pandemia y por varios meses las sostuvo a través de la plataforma Zoom. El grupo de fans que eligió Verónica Castro para esos Zoom larguísimos es un grupo de niñas que van de los 11 a los 18 años que cumplieron ya estando en ese grupo. Niña con la que les estoy contando habla de temas muy privados. Jorge aseguró que a ciertas horas de la noche Verónica Castro tocaba temas relacionados con la sexualidad y cosas íntimas. De repente en la madrugada hablaba de temas íntimos, veían fotografías muy subidas de tono, muy... Y ella daba sus comentarios, comentarios de qué rico se ve, qué antojó, cosas así de ese tipo, comentó Carvajal. Pero les puedo asegurar que esos videos existen y Verónica Castro lo sabe. Resulta con que también empezó a haber tanta unión y tanto amor entre ella y las niñas que llegó una invitación. Las invito a mi casa de Acapulco a que vengan a pasar lo delicioso, maravilloso. Vamos al baby o no sé cómo pensaba llevar al baby o a niñas. Yo no sé, pero esa fue la propuesta. Por último el periodista reveló que dicho grupo de fanáticas se llamaba Los Fantasmas de Verónica. Y hasta tenían un juego de palabras creadas por la misma actriz para hablar entre ellas de temas indebidos y referirse a sus partes íntimas. En muchas ocasiones hablaba del zapito. El zapito es un tema más delicado porque el zapito era la forma en la que el grupo de fans llamaba a sus partes íntimas como un juego. Y se decían, ¿Cómo está tu zapito? ¿Está bonito tu zapito? ¿Y por qué no me enseñas tu zapito? Aseguró Jorge Carvajal. Por su parte Verónica Castro ya respondió a las acusaciones. Verónica Castro respondió a las acusaciones que se hicieron en su contra por presuntamente acosar jovencitas menores de 18 años a través de reuniones virtuales. Fue a través de su cuenta de Twitter donde la famosa escribió un mensaje para Jorge Carvajal y el creador de contenido, El Filip, quienes sacaron a la luz la noticia. Mírenlos y grámenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quién. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalo Dios mío, se lee en el comunicado. Dejando entrever que quien ordenó esta campaña sucia en su contra fue Yolanda Andrade, quien se presume fue exoexpareja y es tardida porque Verónica Castro la niega y no acepta que tuvieron una relación lésbica. Por lo que aparentemente ella estaría detrás de toda esta campaña, sin embargo esto aún no está confirmado.